Casante puede ser, pero no gana la Prion ni nada, sino que de hoy después en Teamfight puedo llegar a ser más útil con él con la utilidad. Pero la 2v2, 3v3 es mucho más fuerte. ¿Y Graga? Prefiero el Atrox, la verdad, si no me estoy escribiendo. No, entonces prefiero el Casante, la verdad. Vale, esos campeones te va a pasar lo mismo que el primer scrim, güey, ¿te acordás? Sí, sí, yo necesito que jueguen con... No, pero si juego con el bloque, el Rekwit no se puede acercar, güey, si ese es el tema. Porque yo tengo que esperar la R y la Ari, tengo que esperar el Rekwit. Se te va a tirar encima del Rekwit con el Rekwit y te van a intentar one-shotar a ti y role todas las fights. Va a ser la misma. Tengo que estar al lado del Casante. Sí, igual tampoco tienen tanto rango y su CC no es como point and click, es solo el Rekwit. Mientras uno haga pido el Rekwit, es difícil que la C-Van y o la Ari le lleguen a la serie. Acá en mid podríamos jugarle blanco, güey. Blanco, banco, banco. ¿Pero qué onda? ¿5-1 al Rekwit puede ser? Ojo. Ojo, güey. Yo la agarré a jugaría a la de Blanco, güey. ¿Qué nos trae eso? Oh, Anivan. No, no estoy jugando a la de Blanco. Es que la de Blanco no lo practico, güey. No, no me siento confío con la de Blanco. ¿Con lo que te sientas como...? Yo me jugaría a la de Blanco. No, no, no. ¿Con qué sentí todo ya? Mira, para mí... Oye, el Végar es bueno igual, güey. ¿Fuera a mí mismo, güey? A mí igual no me gusta la de Blanco, güey. ¿El Végar? ¿Végar, güey? No, se tendrá mucho... Mucho K-Lin. Como ayer, Truman, güey. No me gusta la de Blanco porque ya tienen Seivan y Renekton, güey. No voy a hacer nada, güey. No maté a ninguno. Ya, pero la de Blanco no voy a hacer mucho porque me van a picapear las patas. No, pero si está aquí, bueno, es de Erly. Full bot-tie, full bot-tie. Sí, acá es sacar full presión de bot-lane. Ellos tienen que jugar para top, entonces nosotros podemos darte la decisión y que jueguen track, ¿no? Oh, me saqué un nudito, güey. ¿Y a mí qué estáis pensando en darme la de Lulú, no? ¿Está Lulú, Alistar, Nautilus, güey? ¿A mí a Alistar o Lulú? ¿Cuál es perfecto ahora? Oh, Lalo, güey. ¿Pero que te estés más cómodo, güey? No, sí, con cualquiera, pero viendo la coma, Alistar, Juan, dame Alistar mejor. Sí, igual, creo que Alistar. Sí, porque... Jugamos a puro cárcel, combo y güey. Si pico a Lulú va a estar el puro cazante al frente y lo van a hacer cagar, güey. Pero no te pasó, Lalo, permaseciar mientras el cazante hace pico con la... Oye, escúchenme. O sea, fuera de güey, en esta comp, si el Veigar sale bien, yo creo que ellos perdieron directamente, güey. O sea, tienen muy poco rango, o sea, no pueden pasar nunca a la cárcel, güey. O sea, no tienen ningún champion. Si estamos a minuto 25 y no pasó nada, ganamos. O sea, si, por ejemplo, ya... Logramos chisear uno o dos dragones antes del minuto 20, para mí el juego ya está fuera de güey ganado. Tienen cuidado nada más que no se les vaya de la mano en early, porque creo que es la única forma de perder, güey. Sí, la Zaya no tiene mucho rango para hittear, güey. Y contra un Vega... Contra Vega es súper difícil, güey. Es la mierda para hittear. La única cosa que yo no voy a poder mover tanto me van a cortar todos los pases, así que ahí tengan cuidado con el área, güey. Para mí no se va casi al early, nomás hay que jugar los 6. Pero fuera web, yo creo que si pasamos minuto 15 está totalmente ganado, güey. ¡Certe! ¡Buena cabros, güeyón! Gracias, buen, buenísimo. Bonita, culiao, me encantó, me encantó. ¡Eh, acá, ahí, acá, ahí, acá! ¡Mételo con la V, mételo con la V! ¡No, puta, ya pasó! Ok, puede ir. Ok, no llega. Me voy, me voy. Espera la wave, ¿no? Conmigo, conmigo. No tiene flash. No tiene flash, ¿no? Buena, nice, saco aquí el Racky. Buena. Ellos saben igual. Están esperando hard. ¿Están aquí? No, no, flaco, tranqui, tranqui. No hay nada que hacer. Voy cuando el Racky... Voy acá, voy acá, voy acá, voy, voy, voy. Voy Racky. Te corta vivo, bro. Te salvo. Soy uno más, soy uno más acá. Tiene todo lo que tengo, no tengo nada más. Tranqui, tranqui, tranqui. La Secu la hace. ¿Un CC algo? La Secu, la Secu. La Secu, la Secu. La Secu, la Secu, la Secu, la Secu. Oh, what the fuck, se me ha corrido más. Tengo cárcel en 3, cárcel en 3. Sigo caminando para delante, sigo caminando para delante. Muy mala vez. No tiene R, no tiene R. Aria, 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 aria. Fletch, mala mía, güey. Cuidado, Raleo. Mata. Nt, 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 no pasa nada. Nt, Raleo, culeo. Nt, Nt. ¿Pastaron las 2 ulti en la ulti? Chale el Drake. ¿Vas a ver si sigan a hacerlo? ¿Vas a jone? Ok, flasheó el Racky, ¿no? Ah, no te la calidad, güey, no hay bot, güey. Dale, 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 yo le directo a los bichitos, güey. No, no está a los bichitos ahí en medio, no va a caerse la noche. Buena, cabro, güeyón. Dale, dale, dale. Güey, buena, güeyón. Mándalo, por. Puta la, güey. Pérate, pérate, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, viene igual, se sale en la playa. Si ya sacamos un Drake, güey, acuérdense de que vamos por fuera, güey. Pero igual podemos diviarlo, si es que sacan los bichitos. Ah, Manolo, se ve lo que te iba a decir, hay un ping acá atrás, güey. Mira a este nace, ya está. Tengo ítem slow, que saquea justo la wea, así que estoy bien. Estoy yendo medio, estoy yendo medio. Yo creo, si no me equivoco, no estoy seguro. Va a saltar para acá. Moriado, moriado. Buena. El shutdown. Bien, bien, bien. Ya, yo tengo arcanclor, está bien. Manolo, tienes TP a otro lado. Tengo TP, tengo TP, tengo TP. Tengo TP de ventaja, cabrón. Tengo dragón. Y yo estaba haciendo heraldo, güey. Tengo dragón, caro. Sí, sí, sí. Están acá, están acá. Ok, me encanta el pecho, yo estoy tirando con usted, estoy tirando con usted. ¿Cómo vamos a la secua? La fight, la fight. ¿La secua, la secua? La fight, la secua. ¿La secua, la secua? Un bloque, un bloque, caite. Mira, tengo el Rakan, arrengo el Rakan. ¿A la Ari? Tiro cárcel en poco, tiro cárcel en poco. Tengo a Rene, rale. ¿Lo ulté? Tengo a todo. Ahí está el no más. No. Puedo meter mucho daño, la verdad. Fueron, fuera, fuera, fuera. Pega una torre de medio, maybe. Cuidado que los vayan a dividir a hacer algo. Saquen el Drake por la mano. Voy a poder cober el Rakan. Cuidado, no se muera. No va, sale, no va a rank eso. El Rakan pega. Tienes que jugar con el Rakan. Tengo el Rakan igual, tengo el Rakan. Juega la junto. Te meto la torre. Junto la torre, la torre, Manolo. Mira, mira, lo agarre. No llevo ya, no llevo ya. Y así el tiempo llegó. No creo. Veamos si podemos sacar al... ¿A la que se muean? Morió, morió, morió. Tira la torre. Llega ahí. Vamos bien. ¿Está la área atrás? ¿Voyendo? Vamos bien. ¿No tiene ulti el Rakan? Ultió el Rakan. Ultió el Rakan, ulti el Rakan. Ultió el Rakan nada más pico. Es buena, es buena, es buena. Buena ulti. Buena ulti. Yo defiendo medio, defiendo medio. Defiendo medio. Ese ping. Creo que no da toda la visión. Está todo acá. Sí, dice lo da. ¿Estás con el Rakan acá? Ultió... No, esto se juega ahí. No, esto se juega ahí. Tengo exhaustio. Ya te saco el Ragnar. ¿Cuánto te saco el Rintour? Carcel en uno, carcel en uno. Tiro cárcel acá. ¡Fantos cerrados! Rene, 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 Rene. Están agitando la falla, cuidao. ¿Se va con el área y va a llegar? Oh, que sea huevo, no. Oh. Oh, todo en. Sí, bueno. Todo en uno. ¿Sí podéis salir? Pico. No van a hacer nachos. ¿Quién hagan nachos nuevas, Pico? Drake... No llegan. Llegamos a ser listos de Drake. Gastaron todo. Se pueden tirar tier uno. Se pueden tirar tier uno de top con el Falk. ¿Qué? La weep, la weep. Vale. ¿Salí? No. Flasheo el Rek. Tengo TP, eh. Tocas TP. Salgamos, no. Salgamos, no. Que bichos de re mierda que tienen, güey. Hay que seguir puchando. ¿Qué ha? Voy. Salí, 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 salí. Podemos llegar al FaceTare. Voy, limprola, güey. Limprola, güey. Acá podemos llegar al FaceTare. Mira el Rene, mira el Rene. Mira. Caichando un poco, caichando un poco. No podemos mover, güey. No me podemos mover. No están chanceando. Están muy ahead. Tienes 3, Rene, cuidado. Ojo. Están muy ahead, hermano. Ah, NT, güey. No ha salido muchas, güey. Muy unlucky, güey. Ah, NT. Intentemos agarrar el Rene. Están sin parir a nosotros, güey. ¿Por qué fuerza es así, viejo? Decide, güey. Decide. ¿Cómo es? Flaco. Dime. Después de viste que te robaste el Rene y el Raptor. Sí. Ahí tienes que avisear al tiro para intentar volver con ítem a bot. Antes para que el equipo enemigo no haga el dragón. Porque tú sacaste, te quedaste por el mapa con mil, caminando con más de mil de oro como por, no sé, tres minutos. Porque tuviste que ir a ayudar a la bot, a que no, que no, ¿cómo se ve esto? No la adiviar. Que no la adiviaran y etcétera. Pero si tú en todas esas interacciones ya visteis viciados, las ganan todas porque tenés más de mil de oro porque sacaste las kills en bot. Entonces, después de sacar kills y robarte los campos tenés que siempre avisear de una, güey. Porque si no, así que el mapa se mueve muy lento y nadie puede pelear por mucho rato. Dale. Igual, o sea, me pasó a mí, güey. Bueno, es que yo estaba diciendo que iría puro combiar, pero sabía que si combiaba la Sejuani iba a estar ahí, güey. Y después, tienen que jugar más tranquilo nomás, güey. O sea, literalmente siento que estaban muy desesperados. Se desesperaron de la nada. Incluso si hubiesen dejado un dragón más. Ya en el momento en que sacaron el segundo dragón, para mí el juego estaba ganado. Bueno, incluso si la ven muy negra, dejar dos dragones, güey. Y el juego se larga hasta el minuto 25, cagado en la risa. Sí, yo estaba pegando enfermo ya. La que la Sejuani se metió al pit y... No sabían si terminaron el dragón o si pegarle a la Sejuani. Y luego no sabían. Y ahí empezó a quedar la cara. Sí, ahí aunque la Sejuani te dan el smile flaco. Pico, los matamos y ganamos la fight mejor. Porque yo siento que ese fue el momento más importante del juego. Acá incluso si ustedes la llegan a ver, negra, pueden dejar este dragón. Incluso, o sea, les digo, en un mundo donde no la ven. O sea, si la ven, está bien. Pero digan cómo van a pelear o ignoren directamente el dragón y pónganse a pelear. Ya, en realidad, los tipos, güey. Sí, tenemos que decir qué, güey, vamos a hacer de una. Ahí, si el dragón está muy low, flipezlo, güey. Sí, flipezlo nomás, güey. Sí, güey, no te quedas de otra, güey. O digan esto, o sea, es que... Es que ni siquiera son flips cuando tú tenés más champion en el pit. Porque si el Veigar le dice, voy a tirarle WQ en 1500 de vida. Ya no flip. Es 100% de ustedes, güey. Sí, sí. Entonces, ¿necesitan hablar más en estas cosas? Porque es lo más importante. Después de esta fight es donde el juego se empieza a poner más feo. Porque después le abren la torre de medio. Y cuando te abren la torre de medio, cagaste. Ahí lo... Sí, yo les dije por lo mismo. Voy a un game que le jugaron re-execuado. Sí, vamos a picar boli. Sí, boli, boli. Está la boli real. Sí, podemos hacer el... El boli real es muy fuerte, imagínate. El boli es cool. Debemos picar en medio porque si no nos dejas en medio, güey. ¿O no? Acá en el retraso lo puede llegar a piquear. Uuuh, ya. Volvió al corki. Esto es bueno para que... ¡Laco! ¡Uuuuh! Flaco, mira para ti. Flaco, me tiré en medio peor. Flaco, neta. Oye, pero el me hay que jugar, entonces Sino, güey. Ten cuidado con el corki. La verdad está como... Este güey, si no pique a Kali, va a Nima a Kali. Y el antes de Sino, güey. Está la cañita igual, güey. Para mí la mejorcita es la caixa, pero en realidad creo que podemos dejarlo cuarto o quinto. Sí, sí, no hay problema. Piquear en el medio. Piquear en el medio, sí. ¿Qué, güey, piqueamos Kerma? No, pues bueno. ¿Qué dijo? ¿Se querés jugando a la delan, güey? No lo veo mal contra el champion así, güey. Ya, pues, démosle. Y baneamos a la Kali. ¿El único mili que puede jugar con la Sino? Sí, güey, te baneamos todos los targets. ¿Y otro Siles también? ¿Siles y a Kali? Sí, sí, sí. No, yo creo que piquear a la Sino. No, yo digo que juega a Sino, güey. Sí, es un poco más jugable. Sobre todo si tiene un jungler que gankea harto. ¿Y si sacamos kill, si sacamos kill retando en la bot, yo me lo follo a todos después, güey. En este caso, en este caso, que tenemos levelang, me gustaría jugar el value. Sí, hay que aprovechar harto. Bueno, todavía podemos cuartapiquear Seri y Seri Lulu, güey. Igual veamos que sacan ellos primero, güey. Es buena. ¿Rompeo el flex entonces? Es buena, güey. No, o sea, cuartapiqueamos de carrie. Ah, tenéis razón. Tenéis razón. No, es que a mí la Leblanca aquí sí me va porque ya tienen doble Botlane, Squishy y pueden tener también un medio. Ya con que haya tres campeones al que podáis dejar low antes de las fights, ya... Jace. Sí, Jace, medio contra la Leblanca. Lo campeamos flaco, le hacemos el amor a ese tipo. Si le saco ventaja no me hace nada. Yo la tiro, yo la tiro. Te lo juro. Lo vivíamos, te lo juro. No, es que estoy pensando más que nada para que la Botlane no sufra contra Lucien Nami, porque la rally igual es más difícil. Igual están re incómodos, están picando. Sí puedo jugar al Bolli, sí puedo jugar al Bolli, pero sufro un poco en la línea, pero puedo jugar al Bolli. Pero con Cazante sufrí igual, ¿no? Sí, pero para que no sufran en la Bolli, pues mandamos la Real Cumbre y podemos sacar una buena super. Por eso, por eso lo digo. Dale. A mí sí me gusta mucho esto. Bolli. Yo voy ahí... Dale, Manolo, güey. Confío en ti, Rale, güey. Sí, vamos, Ruff Barrio es genial. Vamos mierdas, culiadas. Si yo saco kill, bueno, hay cuatro buenos papeles, lo hago pico, güey. Literal. Para mí, flaco, güey, tenéis que vivir en la midlane. De esas, güey, de esos juegos donde literalmente hay un bot que camina por medio cada 30 segundos, güey. O sea, hace un campo medio, hace un campo medio, güey. Güey, sí, fuera güey. Dale, dale. Banco, banco, banco. ¿Sacaste E? Sí, tengo la E. Mira, ¿go? Voy. Ok. Sale, 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 sale. Tengo Fletch. Ya, bot. Vamos a morir. Morir, no creo, no, no. No, no, no. Claro, no. Bueno. ¿Está dando cobre la Seju ahí? No gastaron nada. Después se empieza a unsear, yo ropa todo el Bones. Así que eso. Voy, voy, voy. ¿Tiene Flash? Sí. ¿Lo tengo? God. Buena, cabrón. Buena. Buena, cabrón. Buena, buena. Buena, bonita, bonita, cabrón. Cuidado con la Seju que counter es ese. No, ganamos, ganamos, ganamos. Me da Racky. ¿Voy, voy, voy? ¿Tengo? Tengo una placa. Tengo la última, no tengo nada más. ¿Tiene Flash? A ver, la planta puede quedar ahí a planta. Sí, igual. Tengo Fletch, igual, tengo Fletch. Tengo Barrier, igual. Buena, Flaco, me encanta, me encanta. Mira, la Sejuani, cuidado. Mira, la Sejuani y Racky. Ahí. Solado, fraca. ¿Eh? Lo baiteo. Lo va a hacer el lado. No tengo, como voy a llegar, igual. Tiene Q, tiene todo. Va, 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 va. Se demora esta mona, Juliana, está caro, guau. Métanla a WI primero, métanla a WI. Métanla a WI, de tranqui. Métanla a WI, de tranqui. Yo estoy atrás de ahí, el mid está en mid. Fletchelo a Sejuani. Hay que matar aca a alguien. Está en uno, guau. Yo lo estoy cortando. Comitión, comitión. Fletchito. Sejuani no Fletch. Sejuani. Se tanqueando. Fletchado. Se tanqueando poco. Se tanqueando poco. Ok. Tiene la banda de Jayce, saca, cuidado. Ah, si te trae, era muy buena. NT, NT, NT. ¿Están ahí? No. Ahí va, marido. ¿Arrancáis, Racky? Creo que sí. Si te salváis, ratón, got. Muy got, muy got para top. Literal, wean, perdí todo. Bueno, Racky. Aca de flasher. Buena, buena, buena. Nice. Te iba a salvar ya. Yo tengo todo mi patín de top, todo mi patín de top. El directo ya no lo tomo en cara, así que estamos bien. Sigamos calando, no más. O sea, cuidámoslo. Lo veo. Voy, 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 voy. Go, 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 go. O sea, sacé a la torre. Lo ultia, lo ultia. No tengo nada más. Empiezo a salir, Manolo. Empiezo a salir. Pega, pega, pega. Salgo nomás, salgo nomás. Vamos yo al gol de igual. Igual, si sería yo, si fuera yo, no está. Ok. Bueno, está para abajo. Tengo TP, walker. Bajando, cabrón. Me da moro, sí, me da moro. Cuidado. Tengo barrito de ello. Llego un poco, llego un poco hasta la Zafonii. La corta de rack igual. Oh, TPR, estoy tempeando, estoy tempeando. Ojo, estoy tempeando, ojo, estoy tempeando, ojo. Vámona, Zafonii, vámona, Zafonii. Acá le va a chingar, te rollo. Acá le va a chingar, te rollo. Ojo, el Lucent. Buenas, rollo. Buenas, buenas, bien, bien, bien. Voy yendo, voy yendo, voy yendo, voy yendo, voy yendo, voy yendo. Háblense, eh. Mira, las tunelas, las tunelas, las tunelas. Sacrouse, deletenla nomás, deletenla, la kill. Bien, la chingamos. Buenas, acá. Risky. Si es rápido, está bien, si es rápido, está bien. Si, no, fuerza, no, fuerza. Estamos viendo el rumble, empezamos a mover el rumble, si empezamos a mover el rumble, si empezamos a mover el rumble. Vamos, rakete, coge igual. No doles, eh. Estamos viendo rumble, eh. Buenas, conche, tu madre. Cuidado, con el ulti rumble, ranking, coge. Dale, voy a caer al toque, por lo menos. Va a caer, vos, pero no pasa nada. Yo tomo medio. Tranqui, tranqui, tranqui. La Sejuani está acá, eh. Claro, la Sejuani está acá atrás, la Sejuani está acá atrás, yo voy yendo. Yo soy de y medio, yo soy de y medio, estoy con usted, estoy con usted, estoy con usted. Cuidado, Lucien, cuidado, Lucien. Cuidado, cuidado, listo, listo el Jace, ojo el Jace. No tengo, no tengo. Tengo stun, el Jace se va a tirar, no tiene mal Mortius. Voy. Buenas. Salen. Buenas, no pasa nada, no pasa nada. Buenas, pero, bueno, para la próxima, no vayan tan deep, hermano. Sí, están yendo demasiado. Sí, bueno, si ya flashearon los tipos, bueno. Ah, va a tirar el combo acá, hermano. Defendamos esta visión, sí, bueno. Solo queda atrás, solo queda atrás, por si no. Ah, vamos a limpiar con el Rampio, ¿no? Estoy con ustedes, el Jace está limpiando visión, estoy acá con ustedes antes que yo, ¿eh? ¿Al la botlane? ¿Al la botlane? ¿Al la botlane? ¿Quieres contigo a la torre? Estoy nami, también, nami. Porque cancelo también, me cancelo también, no tengo TP. Lo cancelo, estoy teniendo la torre. Ven, 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 matalo, 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 matalo. ¡Van a caer! 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 Sí, yo estoy viendo la torre, pero la destruyeron, maíz bajo. Voy yendo para mid. Saca la torre, no, a Manolo y ve si puede sacarle heraldos. Ah, déjalo, déjalo, saquemos top. Si da lo mismo el Drake, pico, pico, pico. Voy yendo para allá, el rambler una vez si farmeas. Y si yo se enredo a la 21… ¡Van a caer, no hay un ataque! ¡Van a caer! Voy yendo para allá, el rambler una vez si farmeas. El spot he ganado. Cuidado que estamos sin crecimiento, si… ¡Guau a Manolo, buen! Es el medio. ¡Cuega, manolo, buen. ¡A TORTE, A TORTE, SIGUANI! ¡ tenemos fuego! ¡TENEMOS FUEL! ¡TENEMOS FUEL! Tengo ulti, si quieren… Mira ¡Le quiero gole al rambler! Tengo flash. Tengo flash. Juego en tempos, cabrón, que yo puedo pokear, güey. No, no, yo no pokeando, no pokeando. Sí, la cagueo, güey. Sí, fue ahí. Flaché a Rumble, flaché a Rumble. Vamos a tirar en medio, vamos a tirar en medio. Vamos al Rumble, acá está sin flash. Hermano, no se puede hacer, Juan. Acuérdese que tenemos que jugar en tempos y voy a con los focos. Sí, la jugué malo, la jugué malo, güey. Ahí va. Cuidado. Miraste, Juan. Cuidado. Cuidado, cuidado, sal, sal, sal. Tengo ulti todavía, así quieren darse vuelta. Me voy a tirar el equalizador, quizás. Yo me tengo que ir a la mierda, eh. Ulti, dame. Ulti. Me voy a tirar el equalizador. Ah, no. Me voy a dejar más tranquilo. Me voy a dejar más tranquilo. No tengo más puchada y se va a tirar para atrás igual. Saca el Jace. Tenemos esta hueá para llegar. No, a mí me mataron acá. Ok. ¿Puedo medir el varón? No. Yo puedo cerarte el tiempo igual acá. ¿Seguro? Vamos a matar a Rumble. Llega, 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 llega. Llega, llega, llega. Llega, llega, llega. Llega, llega, llega. Llega, 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 llega. ¿Pueden hacer algo? Saca el mid. Cuidado, quedan subiendo así, role. Cuidado ahora. Oh, están haciendo dragón. Oh. Oh. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sacamos una kill. Estoy sacando dragón. El Rumble lo tiene en flash. Dale, déjenme jugar por acá, por el lado. Rumble, Rumble. Si ven al Rumble parado, lo matan. Lo pararon. Lo pararon. Lo pararon. Tiro medio, pucho medio. Estoy flankeando, estoy flankeando. Fuera, fuera. Cuidado, cuidado. Te van a ver y cagaste. Sí, mírame acá. Estoy muy bien parado. Me dio al Jace. ¿Al Rumble? Claro. Háblense. ¿No hacen ahí? ¿Se torna el Jace? Juegan con el role, juegan con el role. ¿Se torna el role? El role está estirando. Juegan con el role. Salgan, se pueden, salgan. No te da, no te da, creo. Oh. Qué pego, weón. Ay, weón. Es mejor el bloque. ¿Y qué queremos hacer entonces? Vamos a hacer algo. Bueno, vamos entonces. Para mí yo iría, weón. Ganamos medio y metámonos. Oh, oh, oh. El Lucian me está matando. Lo puedo agarrarlo, lo puedo agarrarlo. Lo puedo agarrarlo, lo puedo agarrarlo. Lo agarré, lo agarré. Lucian. Que buena, Lucian tiene que copiarlo todo. Si no había pinchado. Lo mató el Manolo. Lo mató, lo mató, lo mató. Lo mató, lo mató. Bueno, bueno. Ven llegar a pelear. Está rápido, boludo. Full late, full late, chefe. Cuando salga el Manolito. Si no iniciamos un one rápido, nos van a sacar a grupo. Un poqueo, cabrón. No sé dónde puedo despegar, la verdad, weón. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo nomás, weón. ¿Sai el Rocky? No sé si salgo, no sé si salgo. Morí, morí. Vamos palñar. Ahora es pelear. Ojo, ahora voy a ir. En el linee, en el linee. En el linee. Atento al Lucian. Pero si no... Estamos muy poqueados. Es que no puedo entrar, weón. Es que no puedo entrar, weón. Juan, no voy a Drago, weón. Ok. En las torres, no más. Si peleamos, que sea en las torres. El corte es fuene. Flaco. Está bien. Me hecleo, me hecleo. Me hecleo. Me hecleo. Yo salgo, yo salgo, yo salgo, yo salgo. Hay que entrar allá, cabrón. Hay que entrar allá, cabrón. Hay que entrar allá, cabrón. Es que lo van a mí. Mira, tengo al Lucian. Jace? No. Oh, Gigi, weón. Nt, cabrón. Gigi, Nt. Nt, igual. Juego mi maleta de arteador tan cabrón. Puta la wea. Nt, weón. RIP, los Kings. Bien jugado, bien jugado. RIP, los Kings. RIP. Los Kings es el sueño, weón. Puta, qué triste, weón. Para mí me hubiéramos forzado más cosas. Pero como que estábamos jugando con mucho miedo, weón. Puta, Jace intentarse... No sé yo, al Jace le forcé cuatro veces. Lo maté cuatro veces y después como que... No sé, nos perdimos, yo creo. Está bien igual, está bien. No pasa nada. Ah. Ah, que hacer pues, weón. Ay, yo. Se acabó el Drip. Guarangelo, draft de mierda. Dios. ¿Qué es eso? Maravilla, cabrón. Maravilla. Coaching up. Sí, siempre que uno pierda le echa la culpa al coach, no pasa nada. Coaching más, pico. Que ni le he pagado. Sí, sí, sí. Asumo toda la responsabilidad, weón. ¿Viste? Este equipo no ha triunfado por mí. Es lo que les dije, weón. No jugaron tranquilos, weón. Después de la primera que les tepeó el Rumble y habían diveado y de hecho la salvaron re bien, weón. O sea, literalmente después de esa tendrán que el juego tranquilo, weón. Está bien de esa. Porque después volvieron a bot, después volvieron a bot. Sí, nos mataron, ahí. Sí, weón. Se murieron, luego volvió el bicho, se hizo la play más francia de la historia. Está bien, está bien. Le dieron muchas kills al Lucian. Y ya después sacó 4 o 5 kills al Lucian, weón. Igual después yo también traílo de vuelta y ahí otra vez el role salió a Getu, weón. No, pero igual una vez que ya... Por ejemplo, porque la Leblanc cada vez que hizo eso perdía play team y perdía farm. Yo me flequía, pero otra vez farm y después no hacía nada. No, no pasa nada. Y ya después el champion cuando no está GED es lo más malo. Sí, la Leblanc es una mierda cuando está Dijan, weón. O sea, si hubiesen seguido Fukushima en seguir jugando por medio, a mí me hubiesen estado re tranquilo porque en la serie iba bien. Y hasta aquí que nos mataron dos peos, weón. Maravilla, cabrero, weón. Yo no... NP, NP, NP. Yo no le mando mucho, weón. Bueno, yo ya estoy partida. NP, volveremos más fuerte en un año, weón. Puta, qué triste que... Un año más, weón. Creo que está bueno ese juguete un año más, po, no? Sí, un año más. ¿En serio? Un coach le dio Leblancas a la Leblancas. Sí, fue todos los años, creo. Malo. No, me weipo, weón. Era el primer juego. ¿En serio no hay otro en invierno? El primero estaba más ganado que Leblancas y segundo para mí, weón. Sí, el primero tenía un draft muy gol, weón. Bueno, chat, no queda otra que volver al desafío Rancuna Last, pues, bueno, se acabaron los kinks, ahora hay que volver a Rancuna Last. No. Se viene solo boom, weón. Se viene solo boom, weón. Se viene solo boom, también. Se puede extrañar, cabrero, weón. Se puede extrañar, weón. Se puede extrañar, weón. Puta la wea, weón. Igual nos confiábamos y entrenamos re poco y todo. Entrenamos, entrenamos. Sí. Igual entrenamos poco, weón, es verdad. No entrenamos nada, weón. Si la wea es que entrenamos, weviábamos, weón. No confiábamos. Si llegamos a jugar otra vez hay que entrenar más, weón. Puta que estoy triste, weón. Por la chula. Yo voy a la final, 10k de B, weón. Levantando la copa. Vamos ganando la chaipa. Ahora, weón. El sábado. Ahora se arrepiente. Sí. Ahora me arrepiento, weón. Todo empezó porque nos echaron de la semana 2, weón. Veníamos también. La verdad que sí. El verdad, Leblancas son amigos que hacemos el camino, weón. Sí, ganó la amistad. Los otros weones se llevan mal. Estoy triste, weón. Jajaja.